Música Hola a todos los amigos es CréditGuard1 y estamos en Minecraft, otra vez con el mapa Revenge of the Gods Y acá le hemos dejado en estos carteles, entonces acá dice, mi abuelo me ha dicho sobre algo colosal, pues un edificio colosal, escondido en algún lugar dentro del desierto Un gran guerrero una vez lo encontró pero jamás volvió Pero jamás Pero jamás regreso, pero dejó atrás su legado Bueno, vamos a seguir acá Vamos a subir la música Espérense un momento, van a ver qué tipo esto, ya vuelvo Acá estamos de vuelta Wow, dice el man This desert is really huge Este desierto es realmente grande Pero busquemos saber sobre este edificio colosal Entre comillas Entonces Vamos por aquí Joder, esperen un segundo otra vez Y acá Y acá, qué se supone que hago No sé qué hacer No sé qué hacer Y se escucha un carro ahí atrás Se escucha un carro allá atrás Y así estamos No sé qué hacer ¿Qué es eso? Vamos allá A ver qué encontramos La verdad no tengo ni puta idea de qué hago No sé qué hacer No sé qué hacer Joder ¿Qué? Activa las dos levers Dentro De las otras Dos Puelitos Y encuentra El pasaje secreto En esta localización Para continuar Dos levers Dentro Esto es una Un pueblito Pues yo creo que sí Es la otra O la haya La verdad No sé Nada Tengo que hacer parkour No tengo ni idea Y acá La vieron Una lever Mírala Ahí está Ahí está Entonces aquí hay una Y ahí hay otra Pero como llego acá Si no puedo meterme En ningún lado Entonces Hay que subir acá Y después acá Y como subo Ahí Es el Ah por acá Eso Dale Hop Y acá Vamos acá Y ahora Por acá Y acá Y acá Allá Vamos Bien 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 Y de acá Allá Cuando nos saltan Escalera Aún no se interrumpe Al correr A ver Dale No Me cago En la puta madre Joder Y por qué No puedo saltar Ah que me golpeó Con esto Así Hop Joder Vamos por acá Más bien Eso No Queda Alteantes 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 Acá No puedo Eso Bien 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 Y de acá Entonces Dale Hop Coño Pero como llegó Eso es imposible A ver Joder Me llevará Acá Y ya está Yo me caigo ¿Por qué no? Bien Joder Que yo llego Yo llego Yo llego Que se puede llegar Si se puede Me cago en la puta Me cago Y acá Pero esto es imposible No 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 Joder Macho Vamos Que yo puedo Llegar Yo si puedo Yo si puedo Yo puedo Macho de mierda Es que me cago En la puta Madre Dios mío Casi 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 Vamos Que tú puedes Puedes Tú puedes Me cago En Dios Vamos A ver Vamos 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 Joder Macho Esto es imposible De saltar Como llego Que me paro Por ese escalón De mierda Joder Joder Macho No pude Digamos que llegamos Tweet Oh Llegamos No pasó nada Y quedamos Acá Y acá Una Llegar Y ahora Me quedé Medio Capítulo Ahí Saltando Entonces Ya que Bueno Y la otra Se refiere A esta A ver Encontrada Y ahora Abri la puerta Zip Y ya Y esto No tiene nada que ver Bueno Y ahora Yo voy a ir Con el creativo Que más pereza O no Así Más épico La epicidad De Tonacho Y Chincheto Y ahora Acá que dice En esta local Bueno Ups Me decía En esta localización Y acá hay algo Oh Mira Yo creo Que me estoy ahogando Ouch 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 Vamos a quejar Un respirito Corre Bueno Nada 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 Joder Qué épico Bueno Oh Dice el man Eh Pues esta arena Me está matando Pero este Debe ser El edificio Colosal Que He oído Diremos Mirar Pues Dentro Del Arque hay Arque Piz Y Se me pegó Lo de Tonacho Y Chincheto Coño Vale Reglas Para La arena De redstone Eh Solo los jugadores Pueden Pararse Sobre Las Pressure Puedes De stone Eh Solo activar Pressure Place De madera Con slime Balls Solo puedes Colocar Redstone En los En los Bloques De oro Solo puedes Utilizar Redstone Pues las Antorches De redstone En Silver Blocks Creo Que Hierro Yo no se Porque Acá En minecraft No hay Silver Bueno Eh No destruyas Nada De lo que Hayas puesto Pues No destruyas Nada De redstone Eh Incluso La que Hayas puesto Tu Eh Al final De cada Habitación Hay Un Cofre Para La redstone Y las En line Bolts Que no hayas Utilizado Solo Los Listos Los Fuertes Y los Más Rápidos Tienen Will Have Success Lo lograran Lo lograran Diviértete Ok Hop Y nada Que se Que va a Hacer Botón Tal vez Ah Botón Ah Que se Eso Me Paro Acá Se Escucha Por Allá Ah Se Abrió Esto Para Dejarlo Abierto Es Hacer Esto Espérense A ver Si Puedo Pues No Coño Y Entonces Como Un cofre Y ahora Y con la flecha Que hago Otra vez No veo nada No veo nada No hay nada No hay nada Que hago Que hago Que hago Que 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 Slime Y Ahora Eso Acá Y Ya Acá Y Y Esta Y Ya Esta Vale Bueno Acá Es Entonces Recuerda No coger La redstone Y las Slimebolts De las Otras Dicitaciones Espero Que No me Haces Olvidado Entonces Dejemos Esto Entonces Acá Dice Estos Son Cofres Seguros Puedes Dejar Tus Cosas Acá Y No Las Perderás Si Mueres Bueno Las Puertas Del Final Van A Estar Abiertas Para Que Uno Pueda Coger Nueva Las Cosas Ya Tenemos Las Cositas Las Cosecas Y Nos Vamos A Dormir Así Hago El Checkpoint Aquí He He Dicho Solo Dos Hoy Ah 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 Eh Button Of Restart Y Or Acá ¿Qué coño? ¿Qué cayó? ¿Qué cayó? ¿Y por qué no cae nada? ¿Qué puto asco? Se perdió Me cago en la puta ¿Y ahora? Au Ya entendí, ya entendí Ya entendí Tengo que caer con una puta ¡Corre! ¡No! No, me muero, me muero, me muero ¡Claro! ¿Por qué no? Bueno Vamos a ver esto así No, es por allá Bien, bien, bien Y ahora Coño, ¿qué cayó? ¡No! Hay que hacer Matrix, ok Joder, macho Corre, bien Y ahora tengo que correr rápido Vamos No, 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 no No pasó nada No pasó Coño de la madre Ah, bueno, ya qué Repito todo Y ya está Digamos Digamos que no pasó nada Y no me cae la lava Y me dio una de estas, ¿cierto? Entonces la coloco acá Y creo que tengo que correr para correr la slimeball Vamos Bien Voy a quitar el creativo Y ya Pero son dos Entonces Tengo que repetir el proceso ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! A ver, pues Repitamos Corre Bien No No No, 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 no Otra vez Otra vez Joder, macho Me cago en la puta Y digamos que la cogí Que ya me fastidie A ver, ¿dónde está? Aquí Me cogí uno TIT Listo Y que se joda Y otra vez muero No, ni la verdad Ni coñazo Bueno, y otra vez Y esto la cogí Y cojo la slimeball Joder, pero es imposible Digamos que tengo dos Y ya Y ya está Está mal Demás que está mal De tiempo Creo que este mapa Me dijeron que lo creo Captain Sparkles Eh Carita feliz Entonces creo que indica A dormir Se dijo Entonces durmamos Hagámosle caso Por si algo ¿Qué es esto? Los cojes Bueno, listo Entonces acá Yo no voy a poder hacer Solo esto Es hora De llamar A un compañero Nos vemos En el siguiente video Si les gustó Comenten Favoritos Likes Y suscribanse Hasta el siguiente video Yo no voy a poder hacer